Nuevo caso real. Se trata de una mujer de 35 años que acude a la consulta con el objetivo de perder peso. Lo ha probado todo y nada le funciona. Está ya cansada de dietas y además dietas que ha hecho y que se ha dado cuenta de que eso no es sostenible, lo ha pasado mal y la cierta es que ha durado poco. Ha probado la keto, ha probado el ayuno, ha probado la dieta sustitutiva de batidos, ha estado en Naturhaus, Nervalife... Es como que ya no sabe qué hacer. Se ha cansado de todo eso y me ha descubierto. Y lleva un tiempo escuchando mis consejos y aplicándolos y ella me dice que come sano, que ella come como yo explico, pero que aún así no consigue perder peso. Partimos de un peso de 75 kilos y una estatura de un metro 65. Entonces, trabaja desde casa a partir de la pandemia, adoptaron el teletrabajo en su empresa y está todo el día en su casa sentada, desde 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde que plega. También ha escuchado, a través de los podcasts y demás medios en los que comunico, que es importante el ejercicio y el ejercicio de fuerza. Entonces, pues lleva ya un tiempo haciendo ejercicio. Intercala cardio con fuerza entre 3 y 5 veces por semana. Cuando le pregunto acerca del resto de hábitos, el descanso, qué tal las menstruaciones, bueno, cómo es su día a día, aparentemente todo está bien. Tiene reglas regulares, sin dolores, ciclos de 30 días, en los que duran entre 4, 5, 6 días como mucho esa menstruación. El descanso es favorable, pues acuesta entre las 11 y las 12, se levanta sobre las 7, 8, depende del día, porque al final solo tiene que enchufarse en ordenador. Vive sola, tiene amigos, no hay ningún foco aparente de ansiedad y de estrés. Bueno, poco estrés que te pueda dar el trabajo, pero no tiene un trabajo ultra estresante. Entonces, es como que, ¿qué está pasando aquí? Porque esta paciente no consigue perder peso o el peso que ha perdido con esas dietas lo recupera. Obviamente con esas dietas es porque las dietas no funcionan, pero ella lleva ya un tiempo comiendo sano y haciendo ejercicio. Y no entiende por qué, con esos cambios que ha adoptado, no consigue perder peso. Cuando nos metemos al registro, pues ¿qué queréis que os diga? Yo le digo, pues tienes razón, me estás haciendo caso y es que estás comiendo como hay que comer. Ella estructura sus comidas en función un poco del hambre, hay días que hace 5 ingestas y hay días que hace 3. O sea, que encima se escucha, escucha sus señales de hambre y saciedad. Es decir, ha aplicado realmente todo lo que yo explico, ¿no? Entonces su desayuno se basa a partir de un café con leche, al que sí que es cierto que le pone un poco de azúcar, pero bueno, en un entorno de una alimentación tan saludable, no me parece que una o una cucharadita y media de azúcar puedan dañar esa alimentación y ser la causa de la no pérdida de peso. Así que, bueno, pues no le doy más importancia. Un café con leche a veces acompaña de unas tostadas integrales y alterna el, digamos, lo que le pone a la tostada. A veces es embutido, pero otras veces es aguacate con tomate, otras veces le pone atún, tortilla, a veces alterna esas tostadas con porridge o con mueslis, granolas u otros cereales, con leche o con yogur. Tiene además variabilidad. Entonces, a media mañana, en función del trabajo, si se aburre o no se aburre, tiene más hambre o menos, come frutos secos. ¡Qué! ¡Perfecto! La fruta, si tiene más o menos hambre, acompaña con la fruta. Ideal. La comida, sigue el plato de Harvard. En la cena, sigue el plato de Harvard. Y para merendar, pues igual que la media mañana, si tiene hambre, fruta, frutos secos, las dos cosas, una cosa... Bueno, aparentemente, pues, no sé, está bien. Cinco ingestas, en función del hambre, tres. Alimentos saludables, ¿no? Bueno, entonces, claro, yo a primeras no detecto nada que diga, bueno, pues va a ser esto, ¿no? Porque muchas veces cuando haces la entrevista, ya ves el motivo por el cual esa persona o bien tiene un problema de peso, o bien no pierde peso. Pero en este caso, pues no había más. Entonces, bueno, seguimos haciendo la entrevista, recogemos, pues, las rutinas de C y le pido la analítica. Sí que es cierto que analítica no tiene, así que yo le hago la petición y le digo, ok, pues hagamos la analítica a ver si es que hay algo, yo qué sé, hay una resistencia a la insulina derivada de ese sobrepeso, o qué sé yo, una función tiroidea alterada... Vamos a ver, vamos a ver cómo estás por dentro, porque igual este es el motivo por el cual no consigues perder peso. Así que le mando la petición y le pido que a la próxima sesión acuda, pues, con los resultados de la analítica. Explicamos el plato, aunque ya lo conoce de sobra, porque además lo aplica. Explicamos también las raciones y las frecuencias de consumo. Le mando unos ejercicios para hacer al respecto, que analice lo que es una ración estándar con su ración, a través del método de la mano, algo tampoco que se ponga a pesar la comida, porque no trabajo así, y que haga un ejercicio de las frecuencias de consumo a ver si realmente respeta las raciones de frutas, de verduras, de carbohidratos, de frutos secos y de las diferentes proteínas. Ok, bueno, pues como decía, partimos de 75 kilos, nos vemos a los 15 días, se retrasó un poco más porque la analítica le tardó un poco, bueno, a las 3 semanas nos volvemos a ver, está en 74,8, 200 gramos es como si estuviera igual. Entonces, bueno, pues le propongo a lo mejor estructurar, o sea, como mantener un mismo número de ingestas y adelantar la cena, porque sí que es cierto que había días que si llegaba tarde del gimnasio, a lo mejor estaba cenando a las 10 y media, a las 11 de la noche. Le dije, vamos a cambiar eso, vamos a intentar cenar antes de irte al gimnasio, porque recuerdo que iba entre 3 y 5 veces a la semana, y entonces pues ajustamos un poco el reloj circordiano, el ritmo biológico a las horas de luz, y bueno, pues respetamos el reloj biológico y esos ritmos circadianos. Me trae la analítica, no había resistencia a la insulina, la TSH en su sitio, no hay anticuerpos para el gluten que pudieran, yo qué sé, justificar un aumento del volumen, no hay nada, o sea, la analítica era perfecta. Claro, yo me quedo, que lo único que se me ocurre es, vamos a ajustar los horarios, y vamos a mantener el mismo número de ingestas. Bueno, pues nada, nos vemos a los 15 días, segundo seguimiento, 75, 200, sigue igual, 200 gramos arriba o abajo, para mí es como si estuviera igual. Sí que es verdad que me dice que esa semana, bueno, pues no ha podido ir tanto al gimnasio, y ha habido las dos semanas, en lugar de ir 3-5, ha ido 2-3. Bueno, ok, vale, podría ser que eso hiciera que no perdieras, pero tampoco me parece, ¿no? Analizamos entonces las bebidas, digo, vamos a repasar las bebidas, porque, no sé, igual es que estás tomando refrescos azucarados, o alcohol, y bueno, se nos ha pasado, incido también un poco más en el fin de semana, todo bien, aparentemente, sí que es verdad que me dice que toma algún café que otro de más, además del desayuno, pero yo qué sé, tampoco lo veo tan grave, sí que se te ponía una cucharadita de azúcar o dos, pero, ¿no? En un entorno tan saludable, no sé, no me parece que haya que quitar el azúcar, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Le pido un registro dietético, le pido que me escriba lo que come, y nos vemos a los 15 días siguientes. Tercer seguimiento, 74,5, bueno, ha bajado medio kilo, 700 gramos es de la otra vez, sí que es cierto que cuando uno hace un registro, al final, como apunta lo que come, pues controla un poco más, o, ¿no? Digamos que no hace tanto picoteo, si es que hay picoteo. En ese seguimiento me dice que los fines de semana, quizá ha comido un poco de más, pero bueno, ha habido pérdida de peso, para que veáis que realmente, que aunque tú te salgas un poco en el fin de, hagas un poco menos de ejercicio esa semana, o así, que no afecta realmente, ¿no? en el peso. Entonces, claro, me trae el registro, y me había apuntado, o sea, a ver, un registro, como te digo. Los registros dietéticos, hay que tener unos mínimos conocimientos, porque en el registro dietético, tú puedes poner café con leche y tostadas, o tú puedes poner media taza de café, con una taza de leche, dos rebanadas de pan, de pan, de pajes, con X lonchas de, ¿vale? No es lo mismo hacer un registro más exhaustivo que menos, total, que ese registro, y nada, era lo mismo, ¿vale? Estaba hecho como muy de forma general, había días que se había olvidado, bueno, algunos días lo había apuntado de memoria, no me parecía útil, así que le pido hacer un álbum fotográfico, digo, vamos a probar con el álbum fotográfico, que es más fácil, simplemente haces una foto a la comida que te vas a comer, antes de comértela, y me haces todo, porque en el registro me traes solo comidas y cenas, porque como siempre desayunaba lo mismo, y lo único que varía era comidas y cenas, no me apuntaba más que comidas y cenas, y le digo, vamos a hacer un álbum fotográfico de absolutamente todo lo que comes, bueno, pues nada, empezo el álbum fotográfico, cuarto seguimiento, aleluya, empiezo a ver la luz, empiezo a detectar cosas, ¿qué ocurre en ese seguimiento? En ese seguimiento sí que es verdad que me dice que ha tenido un poco más de ansiedad, ¿vale? De ahí que hayan quizá más fotos de las que tocaba, y el peso está igual, 74,6, estaba 74,5 la otra vez, así que igual. ¿Qué veo yo en ese registro? Bueno, ¿qué pasa? Cuando tú pides a una persona hacer un álbum fotográfico, claro, tú estás haciendo una foto casera, tú no preparas un mantel con un plato súper bonito, coges una luz, no, tú haces el desayuno, plan, le plantas una foto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en esas fotos, digamos que había todo lo que ella utilizaba para hacerse las preparaciones, ¿no? Entonces, ¿qué detecto? Que el café con leche es café con leche condensada. Claro, ella tenía tantísimo hábito de tantísimos años usando leche condensada, que no le parecía un dato importante a mencionar. Además, como venía de haber hecho la keto y el la keto estaba más que aceptable y lo ponían como un alimento súper saludable, pues ella entendía que era grasa láctea, que esa grasa era saludable y que al final, bueno, que qué más daba si era leche o leche condensada. Hombre, es que igual ya tu café no tiene solo dos cucharaditas de azúcar, tiene dos cucharaditas de azúcar más doscientos, ¿no? Un chorretón de cien, doscientos gramos de leche condensada, porque claro, al final me decía, no, yo hago así, claro, pero habría que ver cuánto es así, porque es muy subjetivo. Entonces, yo conté entre unos cien y unos doscientos gramos de leche condensada. Luego, al final pregunté cuánto le duraba el bote de leche condensada y efectivamente la ración rondaba, pues dependiendo del día, los cien y doscientos gramos a mediciones de a ojo, como deciros, ¿vale? Sigo mirando fotos y de repente veo como quechua en todo, mayonesa en todo, ¿no? Como los botes de fondo y yo le decía, ¿y esta mayonesa que aparece aquí? Ah, no, es que le puse un poquito. Bueno, igual el plato no se ve porque igual ya me la había comido, porque a veces me ponía fotos, claro, cuando se acordaba mitad de plato, ¿no? Y también había como queso en todo, o sea, de repente, vale, sí, cuando había pasta le ponía un poco de queso, pero lo que era un poco de queso con sus palabras, en la realidad era muchísimo queso. Entonces, a lo mejor en las cenas también acompañaba con queso, a lo mejor ella se hacía su cena, me invento, ensalada con tortilla, y acompañaba con una cuñita de queso, y a lo mejor se comía cuatro o cinco trozos. A lo mejor había la merienda de los frutos secos con queso, o sea, de repente había queso en todas las ingestas prácticamente. Claro, y ella me decía otra vez lo mismo, es que la grasa láctea es sana. Bueno, esto había aprendido ella, y efectivamente, ella me dijo además, es que tú lo has explicado muchas veces, María. Sí, la grasa del queso, de la leche, de los yogures, es saludable, pero es calórica. El queso es sano, pero es calórico. Todo lo que ella comía, que consideraba sano, no le había dado importancia de mencionar, pues porque era sano, pero se nos había olvidado el tema de que es calórico. Bueno, sigo mirando fotos, yo le dije, ¿esta ensalada brilla tanto porque es así? ¿o es que tiene mucho aceite? Porque claro, había como aceite, ¿sabéis cuando el plato queda como oleoso? Bueno, pues las ensaladas brillaban, los platos oleosos, le digo, ¿cuánto aceite utilizas? O sea, ella era generosa con su aceite. Claro, pues yo calculé que entre 700 y 1000 calorías se le iban al día con aceite. Pensad que 10 gramos de aceite son 100 calorías, 70 gramos de aceite, si eres de darle al aceite, no son tantos gramos. Claro, entonces, ¿no? Como ahí estaba encontrando yo todo el kit de la cuestión y luego veo frutos secos. Claro, cuando ella me decía que a media mañana o a media tarde, según el hambre, comía frutos secos y fruta, claro, error por mi parte, suponer que la ración de frutos secos era un puñado, porque además yo le dije, pero un puñado, sí, un puñado, un puñado, claro, un puñado con la mano cerrada, no un puñado, claro, porque si yo hago así y cojo frutos secos, a lo mejor puedo coger todos estos frutos secos, pero se trata de que comas los frutos secos que me caben en el puño, o cerrado. Claro, pero de nuevo los frutos secos eran sanos, eran grasas saludables y era un alimento saludable. He ahí el kit de todo. Esta paciente comía sano, muy sano, probablemente más sano que cualquiera de mis otros pacientes, pero comía muy calórico. ¿Qué pasa? Que venía de la keto, venía de la keto y de muchas otras, ¿no? Pero como que la keto era la que más, bueno, pues no sé, más había interiorizado, porque al final, para ella, la grasa era buena, y es buena, según la fuente dietética. Y en este caso, pues que si aceite, que si frutos secos, que si lácteos, sí, todas tus fuentes grasas son sanas, pero son muy calóricos, todos estos alimentos, y los estás comiendo en cantidades muy grandes. Claro, en la keto a lo mejor no había límite de cantidad, no lo sé, porque en la keto si no haces déficit, tampoco pierdes, pero bueno, en fin, yo qué sé, a saber qué keto hizo. Y yo le expliqué, vamos a hablar de las grasas, vamos a hablar de la diferencia entre comer sano, y comer para perder peso, y vamos, pero desde ya, a cambiar todo esto. O sea, se acabó la mayonesa y el ketchup en todas las comidas, añadémoslo una o dos veces por semana, si quieres. Se acabó estos puños enormes de frutos secos, se acabó ese reparto de aceite, porque claro, el aceite iba que volaba. Se acabó ponerle queso a todo, entonces claro, ella me dice, ah, pues a las cremas también les pongo queso. Claro, entonces, por eso yo no detectaba nada, porque ella me decía, no, pues he estado comiendo sano, he comido ensalada, he comido, no sé, pollo a la plancha, pescado a la plancha, he estado comiendo verduras, cremas de verduras, claro, porque a la ensalada le ponías 100 gramos de aceite, y a la crema de verduras le ponías 100 gramos de queso. Claro, si tú me dices ensalada, pues es imposible que yo deduzca que esa ensalada tiene, a lo mejor, 2.000 o 3.000 calorías. Si tú me dices crema de verduras, pues claro, yo no cuento que esa crema de verduras lleva 100 gramos de queso. Entonces, claro, yo en las sesiones de seguimiento, como yo haciendo mis cálculos, ya no sabía qué hacer, cambié los horarios, nada funcionaba. Gracias a ese álbum fotográfico, detecté. Bueno, fijaos si era eso, porque al final yo hice un cálculo, y a mí me salían 2.500 calorías de más. Y es cierto que la pérdida de peso no es tanto como tanto gasto, y que trabajar la pérdida de peso como matemáticas, como un déficit calórico y ya, para mí es una visión muy simplista, pero en este caso, la analítica estaba bien, en este caso había un buen descanso, en este caso había una práctica regular de ejercicio, no había, a pesar de todas las ideas que había hecho, conductas raras con la alimentación, porque ella había probado, probado, pero lo que lo encartaba lo dejaba. O sea, si ella veía que eso no lo podía mantener, que no iba con ella, lo dejaba. Claro, era como, algo está pasando, ¿no? Y efectivamente, en este caso concreto, era una cuestión de déficit calórico, porque además, no había ansiedad, recordad, no había estrés, su trabajo era tranquilo, así que, fue cuestión del déficit. ¿Qué hicimos entonces? Claro, de repente, tú no puedes, a una persona que está ingiriendo, ponte de media, entre 5.000 y 6.000 calorías al día, decirle, venga, pues quítate todo esto, y pasamos a ingerir 2.000, porque se va a morir de hambre. Entonces, fue un proceso lento, porque fuimos como reduciendo poco a poco, todas esas raciones, fuimos reduciendo el aporte de frutos secos, de queso, de salsas, de aceite, fuimos reduciendo, evidentemente cambiando la leche condensada por leche, y a ver que estábamos, pues me puse a reducir también el azúcar, aunque, bueno, le dije, pues vamos a quedarnos en una cucharadita. Y al final eso es lento, porque son muchas calorías de diferencia, y hay que ir adaptando al cuerpo. A la vez, pues trabajamos también todos los factores saciantes, pues de cómo, de qué manera puedo yo aumentar la saciedad sin aportar tanta energía. En fin, fue un trabajo, pues como que ya teníamos la respuesta, pero requería su tiempo. Así fue. O sea, en el siguiente seguimiento ya estábamos en 73 kilos, y fuimos bajando, 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 que en tres meses y medio nos plantamos en 65. O sea, en este caso era tan sumamente fácil como ajustar la energía que estaba ingiriendo esta persona. Este caso era tan fácil como hacer un buen análisis de lo que comía, pero al detalle. Porque fijaos que si yo analizo lo que come esta paciente y me dice ensalada y pollo a la plancha, es imposible que detecte nada. Es imposible que yo averigüe que esa ensalada lleva 100 gramos de aceite. Igual estoy exagerando y no eran 100, pero para que me entendáis. Es imposible que si mi paciente me dice que se ha cenado una crema de calabacín y una tortilla de la francesa, yo deduzca que esa crema de calabacín tiene un aporte energético muy superior a una crema de calabacín porque tiene muchísimo queso. Entonces, bueno, aquí está la cosa de no rendirse, aquí está la cosa de analizar bien lo que la persona come, aquí está bien, aquí está la cosa de que lo que la paciente dice no es lo que tú entiendes, aquí hay esa importancia de una buena comunicación. Y al final yo siempre cuando veo que no funciona la cosa o no entiendo por qué esa persona no pierde peso es cuando recurro al álbum fotográfico porque algo se nos está escapando. O sea, no puede ser que todos tus hábitos sean saludables, no puede ser que descanses fenomenal, que estés sanísima, que hagas ejercicio, que no tengas relaciones tóxicas, que no tengas problemas de ansiedad, problemas emocionales, nada. O sea, que no tengas nada y no pierdas peso. No puede ser, algo tiene que haber. Así que bueno, esta paciente entendió la diferencia entre comer sano y comer para perder peso, entendió que no necesitaba 6.000 calorías al día. Fijaos que al principio cuando ella dice es que no entiendo por qué he dejado todas las dietas, he empezado a hacerte caso y a hacer ejercicio. ¿Qué pasó? Que el ejercicio hacía que tuviera más hambre. Y el hecho de tener más hambre hacía que comiera más frutos secos, más queso, más tal, más cual. Fijaos, claro, ella decía no entiendo, no entiendo. Claro, ¿cómo vas a entender? Si estás comiendo sano, haciendo ejercicio y tus hábitos son saludables. Si no tienes nada de donde pensar qué está pasando. Pero bueno, para eso estamos en Nutricionistas, para ayudar a las personas a encontrar esos, problemas, obstáculos que impiden, en este caso, la pérdida de peso. Acabamos con un peso mantenido de 65 kilos. Sí que es verdad que oscilaba a 63-65, pero bueno, una estabilidad sana. Normalizamos el peso, aprendimos a controlar las raciones, aprendimos la importancia de entender, bueno, pues los diferentes nutrientes, las funciones que tienen y cómo funciona la alimentación en nuestro cuerpo. y ya está. Fue rápido. O sea, me costó, porque me costó cuatro seguimientos, encontrar el qué, pero oye, lo conseguimos. Y ya veis que en seis meses, esta mujer estaba estupenda en su peso, comiendo de todo, sano, con unos hábitos fenomenales, una buena relación con la comida y sin tener que hacer ningún tipo de dieta. ¡Gracias!